Se sabe que la provincia de Santa Fe no adhiere al blanqueo de capitales a nivel nacional o por lo menos no ha manifestado su adhesión abiertamente. El ministro de Economía de la provincia, Miguel Ángel Ciara, ha aclarado que en realidad los sedines no van a servir para pagar impuestos. Lo demás está todo absolutamente habilitado porque forma parte de la ley nacional. Por lo tanto, desde las empresas inmobiliarias aclararon que en 30 días aproximadamente ya comenzarán a recibirse sedines en las operaciones inmobiliarias en nuestra ciudad. Operatorias todavía no hay ninguna. Lo que nosotros hemos observado a partir de la semana pasada que comenzó el primero de julio el tema del blanqueo es que se hizo algún blanqueo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Si no tenemos blanqueo primariamente no vamos a tener después operaciones con sedines en el mercado inmobiliario. Entonces esto yo creo que se va a ir dando en los próximos 30, 45 días. En la medida que surjan los blanqueos y para hacerse de los dólares hay que aplicarlo a la compra de un inmueble. Entonces recién ahí nosotros vamos a empezar a observar o a ver qué resultado tiene el sedine. Hay muchas consultas que potenciales clientes o potenciales vendedores y algunos blanqueadores también que vienen y consultan, bueno, cómo es este tema, de qué se trata, cómo salió la reglamentación. Entonces nosotros tratamos de ir explicándoles de qué se trata la medida y cómo los puede favorecer. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario asegura que la operatoria para el blanqueo de capitales es sencilla y se puede realizar en cualquier banco, al igual que la utilización del sedine para la compra de inmuebles. Acá tienen que ser dólares que no fueron declarados de una actividad lícita, que uno no quiso pagar impuestos porque no pudo, porque no quiso lo que fuere. Tenés que ir a un banco, el banco de tu confianza, en el mostrador entregás esos dólares, te van a entregar un sedine. Con ese sedine o con esos sedine podés comprar un inmueble. Previamente tenemos que ir a un escribano para que verifique toda la documental, solicitamos una sala en el banco, vamos comprador y vendedor al banco, con el escribano se firma la escritura y juntos vamos al mostrador. Y ahí en el mostrador, yo que soy el vendedor, me llevo los dólares billete. Salvo que yo diga, no, no me quiero llevar los dólares billete, me voy a quedar con el sedine que va a tener un sello de aplicado y lo voy a negociar en el mercado secundario, que también está habilitado por el Estado para que se negocien en distintos valores.